Hola a todos, soy Ro y les traigo este video extremadamente básico para la gente que está empezando a jugar Tekken. Estaba viendo en los foros y básicamente en los grupos de Facebook y los medios que utiliza la comunidad de Tekken en México que hay bastante gente iniciando y quieren una especie de... o al menos veo una necesidad de una especie de tutorial muy básico en español y los que he encontrado son de españoles, un par de sudamericanos y que generalmente empiezan un poquito más avanzados de lo que planeo platicar hoy. Tengo más o menos un plan general para ustedes que van empezando a jugar Tekken, voy a empezar desde cero y la idea es que puedan generar un plan ofensivo muy básico con el que pueden empezar a construir su casita de ofensa más avanzada. Y bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es ir a modo entrenamiento. Y pues les voy a mostrar las funcionalidades básicas que tenemos. Voy a empezar por la izquierda, porque la explicación de la notación de este juego de hecho es generalmente suponiendo izquierda. Vamos a suponer a Lily y Kasumi. Tengo a Kasumi pensada porque tiene herramientas muy genéricas y fáciles de explicar. Y les estoy dando una presentación que es, yo te diría, la más genérica posible en el juego. Kasumi fue diseñada, de hecho, para principiantes. Y muchas de esas herramientas son extremadamente genéricas justo por eso. Bueno, tal vez antes de empezar completamente, ¿no? Tendríamos que ver cómo controlamos a nuestro personaje en pantalla. Lo primero que tienen que saber de este juego es que es un juego que requiere solamente de cuatro botones. Cuatro botones de ataque y las direcciones, ¿no? Para poderse mover. Y la notación que se utiliza en este juego refleja estos cuatro botones. Que son uno, dos, tres y cuatro. Y les voy a mostrar una imagen que tengo aquí. Esta es la notación que se utiliza en el juego sobre un control de PlayStation 4. Uno, dos, tres y cuatro. Sin tener que cambiar la configuración de nuestro control. Corresponde a uno para el puño izquierdo. Dos para el puño derecho. Tres para la patada izquierda. Y cuatro para la patada derecha. Entonces pueden ver que cada una de estas cosas corresponde con una extremidad de nuestro personaje. Y bueno, en las direcciones tenemos atrás, adelante, arriba y abajo. Atrás y adelante, de hecho, son relativos al personaje. Si en el caso en que estés en el lado izquierdo, atrás es izquierda. Y en el caso de que estés del otro lado, atrás cambia de dirección, ¿no? Y es derecha. Ahora, iniciemos desde cero. Aquí depende del control que estés usando. Pero en PlayStation, para reiniciar el modo práctica, se utiliza el Touchpad DX o Touchpad 3. Esto sería la funcionalidad más básica que pueden tener. De hecho, regresé el modo práctica al método más... Perdón, a las configuraciones más por defecto que se tienen. No he cambiado nada. Entonces vamos a empezar a cambiar las cosas, ¿no? Antes de empezar a ver los movimientos que puedo hacer al personaje que tengo aquí, voy a seguir dejando este control aquí. Un poquito más. Porque... Quiero entrar a enseñarles. De hecho, olviden eso. No voy a editar, esto es una sola cosa. La primera cosa que tenemos que hacer al cambiar nuestro Dami, ya estaba cambiando a... Grabar acciones, ¿no? Pero todavía no es el tiempo. Muchos de nuestros movimientos, lo primero que vamos a querer hacer para probar que sí funcionan, Es en la acción secundaria del CPU, pedirle que se cubra contra todo. La razón de esto es muy sencilla. Hay algunos movimientos que son efectivamente combos. Entran todos juntos. Pero hay movimientos que no, como ese que están viendo aquí. Sin embargo, si nuestro monito no tiene esto habilitado, lo de cubrir después como habilidad secundaria. Va a aparecer como combo en el UI de Tekken. Y esto obviamente es un tanto engañoso, ¿no? Porque no es verdad. Por ejemplo, esto debería también de aparecer como combo y no lo es, ¿no? Porque si ponemos el CPU a cubrirse con todo, vemos que es posible, de hecho, cubrir estas cosas. Y por eso, antes de empezar a ver los movimientos del personaje que tú hayas escogido, deberías de poner al mono de práctica a cubrir todo. La segunda cosa que eso es más preferencia, ¿no? Justamente en el display. Tal vez algunas veces queramos ver lo que deberíamos de hacer. Aquí la historia de comandos. Como pueden ver en la parte de abajo, vemos los botones que tenemos aquí. Y hablando de los botones, una vez que ya estamos cambiando a tener el historial, ¿no? Ya podemos hablar un poquito más de la notación. Que creo que fue un poquito superficial, por como lo dije. Vamos a empezar aquí con el control para aquellos que requieran un refresher de esto, ¿no? Uno para poño izquierdo, dos derecho, tres y cuatro para patada izquierda y derecha respectivamente. Y B, F, U y D para las direcciones. B es backward, o sea, atrás. F es forward, adelante, up, arriba, down, abajo. Y así lo van a ver en todos los combos que van a encontrar en línea. Por eso no lo estoy traduciendo. Quiero que entiendan la bibliografía más común que tenemos. Y esa es la gringa y la europea. Y todo está en esta notación, ¿no? Existe una notación japonesa. Bueno, asiática en general. Que ellos utilizan los números como direcciones. Y utilizan otra notación para los distintos ataques. Pero no me voy a meter con eso. A ver. Ay. Mal. La imagen incorrecta. Esta es la otra imagen que les quería enseñar. Muchas veces van a ver en la notación de Tekken que las direcciones están combinadas, ¿no? Tienen DF, F, UF. Y eso es para cuando son diagonales. DF es abajo, adelante, ¿no? Y sería una diagonal. En el caso de que Lili esté en la izquierda. Es una diagonal que apunta hacia la derecha. Porque es hacia adelante. Y hacia abajo. Y muchos de los movimientos que vamos a tener. Pues requieren esta notación. Entonces es importante entenderlo. Ahorita no voy a tener esto. Porque lo considero un poquito de basura en la gráfica para ustedes. Pero si esto cambia, díganme en los comentarios. En futuros videos tal vez decido tener el historial. Totalmente. Entonces parece que ya hemos cubrido la notación. Vamos a ver qué otro punto tengo aquí. Ah, la grabación. Esto es lo más importante. Porque les voy a querer enseñar las propiedades de los movimientos que se tienen. Como acción primaria. La acción 1 del personaje. En una de las opciones que tenemos es la repetición de acciones. Cuando uno hace esto, pues tienes todos los slots posibles. Que son 5. Que pueden ir ciclando de manera aleatoria. Por ahorita voy a grabar solamente 3. Y realmente el proceso no es tan complicado. Uno puede escoger un movimiento específico de un personaje. Por ejemplo. Pero yo voy a escoger más grabarlo. Esto tiende a ser un poquito más flexible. Porque a veces no quieres hacer movimientos específicos de la lista de movimientos. Si no quieres simular algunas situaciones. Que es lo que voy a querer hacer aquí. Entonces voy a empezar a grabar las cosas más básicas. Y estas cosas básicas. Van a entrar en juego. Me parece que ya es todo. Entonces solamente requerimos 3. De hecho. Si necesitamos alguna otra. Vamos a ponerla. Estos numeritos que ven aquí. Que se pueden ajustar con las direcciones. Corresponden con la probabilidad. De que uno de estos movimientos ocurra. En este caso. La acción 1 es mucho más probable que la acción 2 y 3. Son pesos. Entonces si quieren que una cosa sea más probable que ocurra. Pues pónganle un numerote. Y a las otras pónganle un numerito. Y van a ver como la acción 2. Va a ser la que se va a repetir de manera más común. Una vez que ya tenemos grabado un movimiento. Podemos empezar a reproducirlo con touchpad y círculo. En el caso de Playstation. Si tienen algún otro control. Van a tener que investigar ustedes exactamente a qué se refiere eso. Muchas veces es el touchpad. O el equivalente. Me parece que en Xbox es Home. Entonces Home con B. Me parece que sería la manera de hacer que esto funcione. Ya que tenemos unas grabaciones. Quiero empezar con un poquito del sistema básico de Tekken. Ahora que ya conocemos la anotación de los movimientos. Y por si requieren. De hecho. No estoy seguro si dejar esta imagen aquí o no. Voy a optar por no. Solamente recuerden. 1, 2, 3, 4. Lily es un poquito especial con su 3. No se preocupen por eso. Esta vez no vamos a entrar en esos detalles. Tekken es un juego 3D. De peleas. Y por qué hago énfasis en el 3D. Es porque en 3D es tradicional. Más o menos. Tener golpes altos. Medios. Y bajos. Estos golpes. Cada uno. De hecho por eso grabé esto. Me parece que mi primer es el ataque. Es un golpe alto. Seguido de un golpe alto. Como dice aquí la interfaz. La cosa de los golpes altos. Es que una guardia alta. O sea mantenerse parado. Y presionando hacia atrás. En nuestro control. Va a cubrir estos golpes. Pero al agacharnos. Van a huifear. O van a fallar. Y es posible castigar al oponente. Por hacer estas cosas. Los golpes medios. Que es en este caso. Un caso medio. Ya mira. Si recordé que hay grabaciones. A diferencia de los altos. Le pegan a la gente. Que se está agachando. Me estoy agachando. Justo después de que. Bloqueo este golpe alto. Como pueden ver. Este golpe medio me pega. El detalle de esto. Es porque no hago solamente. Golpes medios. Porque. Porque. Me arriesgo. A que alguien se agache. Escribe mi golpe alto. La razón de esta. Es porque hay un balance. Entre los golpes altos. Y los medios. Los golpes altos. Tienen que ser extremadamente rápidos. ¿No? Se los pongo así. Vamos a empezar con la grabación 1. Que es golpe alto. Golpe alto. ¿No? Aquí. Hago un golpe alto. Y le gano. Más bien. Caso. Perdón. Caso. Y me debería de ganar. ¿Por qué no está pasando? Creo que no lo hice de manera correcta. La grabación. No. Perdón. Me parece que esto está bien. Ahí está. Estoy haciendo un golpe alto. ¿No? Estoy macheando aquí el 1. Mi golpe más rápido como Lily. Y Caso me está ganando. Porque ya está usando un golpe alto. Pero en el caso de que está usando un golpe medio. Como aquí. Yo le puedo ganar. O más bien. Puedo empezar a pelearme un poquito. ¿No? Así le gana. Nada más no estoy apretando lo suficientemente rápido. Y eso tiene sentido. Me parece que el jab de Caso me es más 1. No se preocupen a qué se refiere esto. Esto es todo un video. Explicar todo esto de más 1, menos 1. Es frame data. Voy a suponer que la gente que está viendo este video no sabe qué es eso. Y bueno. Vamos a acabar con los golpes bajos. A lo que quería llegar antes de ir con los golpes bajos. Es que los golpes medios tienden a ser más lentos que los golpes altos. Pero. Obligan a la persona a no agacharse. Estás tratando de convencer a tu oponente de que es mala idea agacharse. Para poder seguir usando golpes altos. Y existe un golpe específico para convencer a la gente de que se agache. Y estos son los golpes bajos. Si estás cubriéndote de manera alta. Los golpes bajos te van a pegar. Y vas a tener que agacharte. Para poder cubrirte de un golpe bajo. En ese caso hice un low parry. Esto está fuera del video. Yo lo considero una técnica un poquito más avanzada que alguien completamente principiante. Porque justamente en esta sesión de video no quiero hablar de combos en lo absoluto. Parece que el dummy ha cooperado. Esta vez sí está grabado todo bien. Y estuve hablando de golpes altos, medios y bajos. Pero no he hablado por ejemplo de el otro lado de Tekken. Si ven nuestro control aquí. Hablé de 1, 2, 3 y 4. Estoy hablando de los ataques. Pero no estoy hablando del movimiento. El movimiento yo diría que es mucho más importante que los ataques que tienes en Tekken. Obviamente actúan de manera conjunta. Pero. Vamos a hacer una descripción un poquito breve. No se requiere mucho. Atrás. Si aprietas dos veces atrás. Haces un dash hacia atrás. Básicamente das un brinquito. Ese es un backdash. Esta es una técnica muy importante para tu defensa en Tekken. Porque durante el backdash sigues cubriéndote. A diferencia de otros juegos. Eso es algo más o menos único de Tekken. Donde durante el backdash. Estás cubriéndote. Como podemos ver aquí en la grabación. Estoy haciendo un backdash. Y sigo cubriéndome. Es una manera bastante segura de crear espacio entre tú y tu oponente. La otra opción de movimiento que tenemos. Es el forward dash. Que es dos veces adelante. Van a ver este brinquito. Que está haciendo Lily. Que está cubierto un poco por la imagen. Pero cada vez que aprietan adelante adelante. Van a ver esto. Las otras opciones de movimiento. Es apretar arriba. Nada más apretar. No mantener apretado. Para irte hacia. ¿Qué diría? En este caso a la izquierda. Y hacia abajo en la derecha. Obviamente si cambiamos de lado. Arriba va hacia la derecha. Y abajo va hacia la izquierda. Esto es lo que se le conoce como sidestep. O como sería. Paso hacia el lado. Es extremadamente importante. En situaciones como esta. Donde puedo empezar a castigar. ¿No? A mi oponente por hacer distintas cosas. Y donde yo puedo esquivar. Con mi movimiento lateral. Y hasta poder hacer un combo. La otra opción lateral. Que casi se me ha olvidado. Es el side walk. Que no solamente. Damos un esquivón hacia los lados. Sino que mantenemos. El botón apretado. Para poder caminar. Eso se hace. En el caso del lado izquierdo. E ir a la izquierda. Apretando arriba dos veces. Y dejándole arriba apretado. En la segunda. Si. Abro el historial de acciones. Debería de mantenerlo aquí. Ven que solamente estoy manteniendo esto. Y viceversa. Para el de abajo. Es la misma idea. Nada más que aprieto abajo dos veces. Lily específicamente. Tiene una caminata. Hacia el lado. Muy amplia. Muy rápida. Lo cual le ayuda mucho. A esquivar muchos movimientos. Cada personaje en Tekken. Va a tener su propia manera. O su propia velocidad. De hacer los side steps. Y eso va. Eso va a entrar mucho en juego. Cuando se estén defendiendo. De la presión en general. Entonces déjame ver. Cubrimos opciones de movimiento. Me falta una. Falta correr. Cuando estás suficientemente lejos. No necesariamente. Hay gente muy buena. Que puede hacer esto. Básicamente. Parado aquí. Junto a ti. En más de tres pasos. Si aprietas adelante. 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 Estás corriendo. Esto te permite hacer movimientos. Que solamente se hacen corriendo. Por ejemplo. Kasumi tiene uno muy importante. Que es este. Seguramente lo han visto. Si han visto algo de Tekken competitivo. Es un golpe medio. Muy rápido. Pero solamente sale. Cuando Kasumi está corriendo. La puse a grabar. Pero sin grabar. Una vez que tenemos esto. Me parece que ya podemos. Entrar un poquito. A que. Como empezar a jugar Tekken. De una manera. Extremadamente básica. Déjenme. Aquí abrir mis notas un poco. Para ver si. Me falta algo. Que platicar. Muy bien. No. Parece que estamos bien. Parece que estamos bien. Por ahora. No. No quiero hablar de agarres. Tal vez. Si debería hablar de agarres. Después de los movimientos. Altos. Medios. Y bajos. También como. La mayoría de los juegos de pelea. Tenemos agarres. Estos no se bloquean. Son. Inbloqueables. Pero. Generalmente. Y esto no es cierto. Para todos los golpes. Son altos. O sea. Uno se puede. Agachar. Traté de agacharme y castigar. Pero. No salió. Y sé lo que no quería enseñar todavía. Como pueden ver. Esa cosa. Pues. No funcionó. Quiero. Un intervalo corto entre grabaciones. Para que lo haga de inmediato. La otra opción que se puede hacer. Es tequear. O más bien. Zafarte del agarre. ¿No? Zafarse de agarres. Es la razón por la que. No quería hablar de agarres. Es un tema. De hecho. Bastante amplio. En el cual no voy a entrar. Solamente les quiero decir. Que zafarse de agarres. No es un tema. Demasiado sencillo. Y. No todos los agarres son altos. Existen agarres medios. Ninguno de estos dos personajes. Tiene un agarre medio. Ahí están. ¿No? Nada más para que sepan. Que algunos personajes. Tienen. De los más. Notables. Yo diría. Serían los kings. Tanto king. Como armor king. Tienen agarres medios. Medios. Y. Me parece que. Marduk. La teclada de Marduk. Es un agarre. Y es medio. Si. Si. Es un agarre. Tiene que ser agarre. Los agarres. No les pegan. No les pegan. A los personajes. Que brincan. Y esa es una opción. De movimiento. Que me faltó. Que des. Que desorden. Pero esta no es tan importante. Afortunadamente. A menos de que juegues. Como Akuma. Brincar. Solamente es dejar apretado arriba. Igual que hacer un sidewalk. O más bien un sidestep. Nada más. Mantengan apretado el botón. Y van a estar brincando. Esto no es algo. Que sea extremadamente importante. En Tekken. Más bien. Hay situaciones muy específicas. Donde van a tener que usarlo. Pero generalmente. No va a ser parte del juego básico. De Tekken. Entonces. Ya podemos empezar. A formar un plan ofensivo. Con este conocimiento. Que les acabo de impartir. Voy a. Creo que voy a subir. Unas notas de resumen. Para que puedan regresar. Y haya distintas. Como secciones del video. O tal vez. Voy a grabar varias veces. Hasta que me salga bien esto. Pero. Que les puedo decir. Yo les diría. Lo primero que tienen que encontrar. Sea cual sea su personaje de Tekken. Y es lo bueno de Tekken. Y. Algunas personas. Lo consideran algo malo. Lo consideran un tantito homogéneo. Es que. Hay muchos movimientos. Que son. Bastante genéricos. O sea. La mayoría de los personajes de Tekken. Tienen estos. Estos movimientos. De alguna manera u otra. Tal vez varían. Pero la variación es pequeña. Pero la utilidad. Y el propósito de estos movimientos. Es la misma. Lo primero que tienen que encontrar. Es su golpe alto. Más rápido. Y esto generalmente. Es uno. Y muchas veces de este uno. Se pueden hacer varias cosas. En este caso. El 1-2 de Lili. Kasumi. Específicamente. Tiene. Dos cosas aquí. Tiene el 1-2-2. El 1-1-2. Que le permiten empezar su ofensa. ¿No? Esa. Es. Una ofensa muy común de Kasumi. El 1-1-2. Es una opción muy fuerte. Van a tener que encontrar su. Golpe alto más rápido. Y las opciones que tienen de ahí. ¿No? En el caso de Lili. Tienes 1-2-3. 1-2-4. Tienes bastantes maneras de acabar esto. Pero muchas veces. No es necesario acabar. El solamente. Hacer el golpe alto. Así. Es bastante fuerte. Y es la razón. Por la que grabé a Kasumi. Haciendo esto. ¿No? Los golpes altos. Rápidos. O sea. Como les van a decir en el medio. Los jabs. Tienen ventaja. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a decir un hecho aquí. Lo pueden buscar ustedes. En las tablas. El 1 de Lili. Y el 1 de Kasumi. Son igualmente rápidos. Los dos salen a la misma velocidad. Sin embargo. Después de cubrir un jab de Kasumi. Si yo trato de hacer un jab. Kasumi me va a ganar. Como pueden ver ahí. Estoy apretando el jab. Vamos a poner el display. De nuevo. Estoy apretando jab. Como loco. ¿No? Nada más es el 1. Es lo único que estoy haciendo. Y Kasumi me está ganando. Entonces. Los jabs. Son una muy buena manera de. Mantener a tu oponente fijo. Darle un. Estate quieto. Quédate ahí. Para poder seguir tu ofensa. ¿No? Es muy común. De hecho. Las tres cosas que grabo. Es jab contra jab. Y una vez teniendo este jab listo. Puedes empezar con ataques. Un poquito más rápidos. Porque has convencido a tu oponente. De que es mala idea. ¿No? Apretar botones. Y tal vez se va a querer agachar. Para evitar un jab. Y le vas a pegar con un medio. O se va a quedar parado. Y le vas a poder golpear con un bajo. Estas dos cosas. Que le voy a permitir a Kasumi a Sier. Son extremadamente comunes. Esta va a ser tu ofensa. Más importante. Y bueno. Tal vez de aquí estoy diciendo. Oye. Tú me dices el jab. Pero con qué medio. Y qué bajo uso. Y esta es la segunda herramienta. Que van a querer encontrar. Después de que encuentren su jab. Su. Su alto más rápido. Que les dé un poquito de ventaja. En el sentido de que graben a su oponente. Y hacer el jab. ¿No? Y si ven que. El jab del otro oponente. No le gana. Ese es el movimiento que ustedes quieren. Ese jab que ustedes pueden hacer después. Justo después de otro jab. Spamear este jab. Y el otro oponente. No puede hacer. Ningún otro jab. Para contestar. Sin ser golpeado. Ese es el jab correcto. El segundo. Es un golpe medio. Seguro. ¿Y a qué me refiero con seguro? Vamos a grabar algo más. Que voy a necesitar. No lo entré en el movimiento correcto. ¿Qué estoy haciendo? Ah. Ya sé que está pasando. Reseté. El juego. De hecho. No está en el modo. Que yo generalmente juego. Muy bien. Ya puedo grabar a Kasumi otra vez. Perfecto. Esto con lo que me acaba de pegar Kasumi. Después de esos jab. Son golpes medios. Si yo me agacho. Me va a golpear. Pero. Si yo me quedo parado. Y bloqueo. Puedo hacer algo que se llama un castigo. Aquí Kasumi no puede bloquear. Se tarda tanto el movimiento en salir. Y en recuperarse. Que si Kasumi lo hace. Y yo lo bloqueo. No hay nada que ella pueda hacer. Contra. Golpes suficientemente rápidos. ¿No? Como pueden ver. Está. Está bloqueando. Después de. Hacer ese movimiento. Voy a hacer un movimiento lento. Para que vean que se bloquean. ¿No? Pero un golpe suficientemente rápido. De ahí no se va a poder escapar. Van a querer buscar. Un golpe medio seguro. Efectivamente el. Down forward 1. Y tal vez debí de haber grabado esto. Bloqueando ¿No? Para poder enseñarles que. Incluso si. Incluso si uso mi ataque más rápido. Después del golpe medio. Kasumi puede bloquear. Esta es una manera segura. De ejercer presión con medios. ¿No? Normalmente el movimiento que. Funge. Como tu medio seguro de presión. Es el down forward 1. Eso quiere decir. Diagonal hacia tu oponente. Hacia abajo. Junto con uno. Es el puño izquierdo. Normalmente se ve como un golpe. Hacia el estómago. En el caso de Kasumi. Como pueden ver. Es un jaratazo. Hay pocos personajes. Que no tienen este movimiento. En esta forma. Son muy contados. Me parece que. Gigas. Es el primero que se me ocurre. Pero. Seguramente hay más. ¿No? O sea. Ahorita no los tengo todos en. Todos en mi mente. La tercera herramienta. Que van a querer encontrar. Tiene un poquito más. De flexibilidad. Es un golpe bajo. Rápido. Este. La parte rápida es importante. Que se agache. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando uno haga un golpe alto. No pegue. Como pueden ver aquí. Yo estoy contestando con mis jabs. Pero Kasumi se está agachando. Y yo no puedo hacer nada. ¿No? Si yo lo hago en reversa. Lili también tiene su. Su golpe bajo. Que se agacha. Voy a explicar exactamente. ¿Qué está pasando aquí. En la siguiente. Seccióncita del video. Uno. Bien. La mayoría de los personajes. Que tienen este movimiento. Lo tienen en abajo cuatro. Down cuatro. Como pueden ver aquí. En el historial. Abajo círculo. Sería en. Un control de playstation. No sé por qué. No me está funcionando ahí. Ya está. Realmente. No es que sea más rápido. Que el jab. Porque no lo es. Les puedo garantizar eso. Me parece que el. Vamos a ver. Porque ahora podemos ver esto. Vamos a ver en cuánto sale. 12. Qué sorpresa. Sale muy rápido. Qué bueno. Pero el jab de Kasumi. Es más rápido. Es de 10. No voy a explicar eso. Todavía. A qué demonios me refiero. Pero este es un golpe. Que técnicamente. Es más lento. Que el jab de Kasumi. Pero le gana. Y la razón por la que le gana. Es porque. Mientras lo está haciendo. Está esquivando el jab de Kasumi. Está agachándose. Igual que este otro movimiento. No voy a entrar en los jabs. Bajos. Por eso. Específicamente. Me refiero a un golpe bajo. Que se agache. Kasumi de hecho. Tiene otro. Este es un golpe de hecho. Bastante importante. Que creo que vale la pena enseñar. Down back 2. No es una patada. Como pueden ver. Es un poquito lenta. Pero como pueden ver. Pasa. Definitivamente. Pasa por abajo. De los saltos. Este golpe es alto. Y pueden ver. Que ella se agacha. La razón. De. De estas tres herramientas. Importantes. Es que mientras ustedes. Las están usando. Pueden empezar a. Pueden empezar a su presión. Con un jab. Y tal vez. Usar otro jab. O usar un golpe medio. Down forward 1. Y. Cuando vean. Que su oponente. Se quiere quedar parado. Y quietecito. Down 4. Entonces empiezan así. Como abejita. A golpearlo. Poco a poquito. Poco a poquito. Y este estilo de juego. Es el más básico. De Tekken. Yo recuerdo. Que en un. En el Thunderstruck. Hace. Un año. Creo. No sé si fue el año pasado. O el antepasado. Yo me acuerdo. Que un comentarista. Me llamó. Porque yo ocupo esto mucho. Incluso contra jugadores. De más nivel. Ortodoxo. Entonces. Esta es como la manera más básica. De donde pueden construir. Presión. Mucha más. Mucho más. Elaborada. Con. Como diría. Un compañero. Con confusiones. Un poquito más truculentas. ¿No? Pero. El truco básico. Es este. Es. Alto con alto. Alto con medio. Alto con bajo. ¿No? Obviamente pueden usar. Sus medios y sus bajos. De manera aislada. Pero una manera muy. Muy fácil. De garantizar. Que el otro personaje. No les gane. Con sus movimientos. Que no ande masheando. Y les gane. Es con. Con estos. Golpe medio. ¿No? Bueno. Es con el jab. Los estás congelando. Un poquito. En su lugar. Para que no hagan otra cosa. Obviamente. Esto no es. Lo único que se puede hacer. Pero es una manera muy básica. Con la que pueden empezar a hacer ofensa. Y poder entender. Y. Ver las opciones que tiene su oponente de defensa. Se van a encontrar con distintas cosas. ¿No? Porque. Viéndolo solamente con guardia. Uno diría. Ah bueno. Pues aquí tiene que adivinar en que trece se agacha. Y que no. Y realmente. Eso no es todo. ¿No? Tekken es un juego 2D. Perdón. Es un juego 3D. Lo cual quiere decir que hay movimiento lateral. Entonces estas opciones. Pueden perder contra movimiento. ¿No? Como pueden ver aquí. Jab contra Jab. Perdió contra. Contra el movimiento de Lily. Hay muchas otras maneras de ganarle a este tipo de presión. Me parece que un sidestep. No. No le va a ganar. Al bajo. Generalmente los bajos rápidos. Tracan muy bien. En el sentido de que es muy difícil que una persona les gane. Haciendo movimientos laterales. Bueno. Ese es el sistema básico de Tekken. De golpes altos medios y bajos. Pero existen. Complicaciones. ¿No? Existen otras propiedades. Aparte del nivel de golpe. De. De un movimiento. Y a lo que quiero empezar con esto. Es el sistema de crochet o de Tekken. Y de hecho está muy bien que esté esto. Vean esto. Jab Jab. ¿No? Es alto contra alto. Existen movimientos como down 4. Pueden ver aquí. Que siempre le ganan a los altos. Siempre. Porque los esquivan. Y no solo los esquivan. De hecho. Tekken 7. Introdujo. La invencibilidad completa. No sé si fue el 7. Alguien me va a corregir aquí. En el sentido de que incluso. Golpes más lentos. Siempre están garantizados de ganarles al alto. Si tienen esta propiedad de crush. Como este movimiento que está aquí. Aquí pueden ver que Lily completamente esquiva. El alto de Kasumi. Hace mucho que no juego Lily. Wow. Y pueden ver que ella tiene. Pues. Una buena recompensa. ¿No? Por aventarse. Por aventarse eso. Ese movimiento. No es seguro. Lo pueden castigar. Después de bloquearlo. Pueden castigarla por hacerlo. Por eso no es una opción. No diría que hagan Jab y luego hagan esto. A pesar de que el combo es inmenso. ¿No? Es porque no es seguro. Y por eso quiero que busquen el Down Forward. Eso. Eso le dicen un low crush. Significa que le gana a los bajos. No sé cómo traducirlo. ¿Rompe bajos? Vamos a decir que rompe bajos. ¿No? Nada más por decir algo. Perdón. Rompe altos. Un high crush rompe altos. ¿Por qué estoy confundiendo? Un high crush. Le gana a los altos siempre. Si saben que va a venir un alto. Un high crush no es una mala idea. Y una patada baja que se agache rápida. Es un high crush. Que pueden utilizar de manera consistente y segura. Y no los van a castigar de manera horrible por hacerlo. Generalmente hablando. El otro crush que existe es el low crush. Es decir, son golpes que generalmente brincan por encima del oponente. Este no sale suficientemente rápido. Creo que este ni siquiera es high crush. No estoy seguro. Estos son invencibles contra golpes bajos. Igual que los high crushes que rompen los golpes altos. Los low crushes rompen los golpes bajos. Y existen muchas herramientas que dan pues golpes fuertes. Justamente por hacer este crush. Pero no se fíen. No se valgan de estas cosas para hacer su daño. Porque ahorita les voy a mostrar las cosas más peligrosas que les puede pasar aquí. Son castigables totalmente. Aquí Kazumi. Me parece que si la grabé. Bloqueando. Déjame hacer algo lento. Para que se vea que está bloqueando. Y como me dice el juego. Estoy castigándola. Por hacer esto. Va a haber. Va a haber gente que va a estar esperando esto. Si ven que están abusando de estos movimientos. Y les va a ganar. Los van a castigar por hacer este tipo de cosas. Y hay personajes que tienen. Low crushes. Más rápidos. O con más rango. Y esto. Hay mucha variabilidad de hecho. Entre los personajes de ellos. Pero una cosa muy común. Y muy genérica. Entre los personajes de Tekken. Son los hopkicks. Hopkicks son básicamente patadas. Así como si saben inglés. ¿Cómo le diría? Patada voladora. Brinquito patada. Cada personaje tiene su manera. De hacerla. Es básicamente un golpe mediano. Un golpe medio. Perdón. Medianamente rápido. No es ni lento ni rápido. Que evita los. O más bien. Que rompe los bajos. Que me parece que. Está haciendo hopkicks. Quiero esto. Ese golpe bajo. Que está haciendo Kasumi. Lo estoy rompiendo con un hopkick. Y me da un combo por hacerlo. Y recalco. Que está el riesgo. De que los castiguen. Por andar haciendo crushes. Generalmente. Los movimientos. Que hacen crush. Son castigables. De alguna manera. Como pueden ver aquí. Si bloqueo este golpe bajo. Puedo castigarlo. Exactamente. Como lo estoy castigando. Está fuera del alcance. De este video. Pero solo quiero que sepan. Que generalmente. De alguna manera u otra. Son peligrosos. Tienen. Tienen riesgo asociado a ellos. Pero bueno. Ese es el sistema. De crusheo de Tekken. No existe. El que esté viendo aquí. Y me diga. Oye. ¿Qué tal los medios? ¿Existen crushes de medios? No. En Tekken. No existe crushes de medios. No hay tal cosa. No hay movimientos. Que siempre le ganan a los medios. Hay movimientos. Que a veces esquivan. Algunos medios. Pero. Estos. Estos movimientos. De alguna manera. Son bastante notables. Y. Con el personaje. Que tú escojas. Vas a tener que ir. A modo de entrenamiento. Y ver que movimiento. Es el que le pega. A este movimiento. Que esquiva medios. ¿No? Y no. No voy a decir. Que crushea medios. Porque eso no existe. Si lo ven escrito. Está mal. Eso. No existe en Tekken. A propósito. Justo para que. No. Un movimiento. Que esquive. O más bien. Que sea invencible. Contra medios. No exista. Y existe algún medio. Que le pegue. A ese movimiento. Pero que se tenga que buscar. En modo práctica. Y está. Es algo que sucede mucho. Con Eddy. Con Ling Xiaoyu. O tiene un poquito. Esta. No. Si. Lucky Chloe. Por supuesto. Pero. No son los únicos. Hay algunos personajes. Que a mí me han dicho. Que luego Lily esquiva medios. Y si. Ha pasado. De vez en cuando. A estas herramientas. Que ya les enseñé. Que son. El golpe alto rápido. Que te deja tantita ventaja. El golpe medio rápido. Que seguro. El down 4. Esta es tu manera ofensiva básica. Que se le dice pokeo. Que viene de inglés poke. Que es punzar. O picar con el dedo. Así como si estuvieras tratando de hacerle cosquillas a alguien. Las costillas. Con tu dedito. Esa es la idea. De que está haciendo algo que no hace mucho daño. Como pueden ver aquí. El daño que estoy haciendo no es mucho. Pero. Se va sumando. Créanme. Y. Yo creo que pueden llegar bastante lejos. Haciendo esta defensa. Haciendo esta ofensa básica. Pero bueno. Continuemos. Después del sistema de crush. De Tekken. Existen. Otros movimientos. Que se llaman power crushes. Los power crushes. ¿Por qué no me está saliendo? ¿Será nada más forward 2? Sí. Ok. Muy bien. No me sé todos los movimientos. De todos los. De todos los personajes. Disculpenme aquí. Van a ver que los. Estos movimientos. Tienen humo blanco. Ese humo blanco que está saliendo. Nada más. Significa que pueden. Atravesar por varios movimientos. Y es una manera de. Romper la ofensa de algún personaje. Que tiene tantito riesgo. ¿No? Como que te la tienes que jugar. Diciendo. Oye. Esto. Vale la pena. Vamos a intercambiar daño. Pero va a valer la pena. Y realmente se dividen. En dos distintos. Son los. Como en este caso. Kasumi de hecho. Está segura. Después de esto. Después de hacer este power crush. Este movimiento con armadura. Ella está bastante segura. Pero también existen. Los golpes. Power crushes. Que son inseguros. Generalmente. Los que son seguros. Son altos. O sea. Se puede agachar uno. Castigar. Toda la una. Ya saben. Bueno. No saben. Justo por eso existe este video. Porque te puedes agachar de los golpes altos. Esquivarlos. Castigar. Y los golpes medios. Que me parece que Kasumi. Tiene. Este es. Ah. Sí. Ok. Perfecto. Creo que es este mero. Como pueden ver aquí. La estoy castigando. No sé qué tan castigable sea esto. ¿Cuál es el golpe más lento que puedo hacer? Ok. Mi down forward no es mi castigo más lento. Contra eso. Disculpen. Mi perro aprieta sus juguetes. Estos movimientos no solamente se dividen en estas categorías. Sino que los golpes bajos siempre les ganan. Así que si te hueles que alguien va a usar armadura contra ti. Un power crush. Oh no. Vamos. La debí de haber grabado haciendo algo antes. Para saber cuándo viene. Hagamos esto. Demasiado rápido. Tal vez debería de hacer un bajo más lento. Ándale. Ven que sale de aquí. Y no importa qué tipo de power crush sea. Los golpes bajos siempre les ganan. Ya he cubierto el sistema de evasión de crushes. Los power crushes. Y finalmente. Está el sistema de rage. Y vamos a. Prenderlo. Aquí. Creo que es en otros. Sí. Aquí en otro. Vamos a prenderlo para los dos. Ok. Ahora no quiero que. Mi dummy. Haga nada. Sino que yo voy a hacer todo. Rage. O la ira. O venganza. Los ataques venganza. Lo he escuchado por ahí. Existe un botón que lo activa. Me parece que es en el defecto. A ver. LB Rage Art. Ah, es R1. De verdad. No sabía eso. Yo no usé un control. Entonces hay muchas cosas que me sorprenden. De cómo son. R1. Por defecto. Hace este movimiento. Este es el Rage Art. Arte de ira. Movimiento venganza. Ok. Es un golpe. Que es el equivalente de los supers. No son invencibles. Simplemente tienen armadura. Tienen armadura contra todo. Excepto otros Rage Arts. Entonces si yo tengo a Kazumi aquí. Vamos a repetir la acción de nuevo. Entonces Jab. Luego Rage. Bien. Vamos a reiniciar. Jab. A ver qué pasa por mis ataques. Hasta se volvió blanquita. Ni los golpes bajos pueden detener esto. Es un golpe bajo. Los Rage Arts pueden ser una buena manera. De pasar sobre la ofensa de tus oponentes. Pero no abuses de ellos. Porque son altamente castigables. Y como la ira solamente se activa. Cuando uno tiene 10% de vida. Esto es generalmente letal. Los Rage Arts. Hay de 2. Igual que los Power Crushes. Bueno hay de 3. Pero el tercero nada más lo tiene Akuma. Los altos seguros. Y los medios inseguros. En el caso de Kazumi. Es un medio inseguro. Es decir que si yo lo bloqueo. Lo puedo castigar. Incluso con el mismo Rage Arts. Le pega. Como ven ahí. Que está castigando. Existen los que son seguros y altos. Van a tener que aprender la lista. De quiénes son los seguros y altos. Y quiénes son los medios inseguros. Porque es una lista muy larga. Me parece que de altos seguros. Se me ocurre Steve. Jin. El de Geese es imbloqueable. El de Ana es imbloqueable. Los dos son altos. Ahorita no se me ocurre otro. Existe un Rage. Que es específico para Akuma. Que es un imbloqueable. Se tiene que esquivar brincando. Es el único que es así. Creo. Alguien me va a desmentir en los comentarios. En algún momento. Si a alguien se le ocurre. No se me ocurre ahorita ninguno. Perro. 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 Estamos grabando. Perro. Después. Bien. Una vez que tenemos aquí ya los movimientos venganza cubiertos. Lo digo un poquito de chiste. Los Rage Art. La otra cosa que uno puede hacer cuando tiene Rage. Cuando tiene esta aura roja. Son los Rage Drives. Los Rage Drives. Diría. Si vienen de Street Fighter. Son como muy parecidos. B-Trigger. No. Si es B-Trigger. No he jugado Street Fighter V en mucho tiempo. Pero son movimientos de mucha utilidad. Varían mucho de personaje a personaje. Generalmente dan ventaja. Y se ven con esta aura azul que está aquí. Normalmente son muy específicos al personaje que están jugando. Me parece que Kasumi tiene algo muy similar a lo mío. No sé si la deja con ventaja. Pero vean que tan lejos la deja. Es un golpe medio bastante rápido. Que le da la oportunidad de entrar con un combo. Que deja daño similar al Rage Art. Cada uno de estos Rage Drives son únicos para cada personaje. A diferencia de los otros movimientos que he estado explicando en este mini tutorial. Estos van a tener que verlos personaje por personaje. Y estudiar sus propiedades de manera individual. Se los van a ir encontrando. Después de un rato se lo van a saber todos. Van a saber cuáles son sus propiedades. Y qué puede hacer cada personaje. En cada una de estas situaciones. Les quería dejar un último tip del Rage. No les recomiendo utilizar el Rage Art. A menos de que sepan que van a matar. Eso no funciona. La razón de esto. Es que cuando ustedes tienen Rage. Hacen daño adicional. Al que normalmente ya tienen. Les voy a mostrar. Vamos a empezar con... Vamos a apagar el Rage. Porque Rage es un tantito más involucrado de lo que parece. Ay, no te quedes grabando. Muy bien. 19 de daño, ¿no? Vamos a prender el Rage. 20 de daño. Y uno dice... Oye, eso no es tanto, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a tener cosas que hacen más daño. 32. Prendamos Rage. 35. Esto es más o menos 10% del daño. Y mientras menos vida tengan, más daño van a hacer. Y se va sumando. Entonces, esta es una ventaja que no van a querer tirar de inmediato. Porque en combos más largos... En combos más largos, dije. Se va a ver. 69, ¿no? Sin finalizar. Vamos a ver cuánto es sin. Debería de ser 63. 65. No es del 10% porque no tengo tan poquita vida. Me parece que tiene el boost más pequeño de daño que hay. Creo que el máximo es 10%. Ahí voy a tener que corregir el chat. Pero, bueno. Estos son los elementos más básicos de Tekken. Esto es con lo que pueden empezar a hacer ofensa. Y empezar a entender cómo funcionan las cosas más básicas. Sin entrar a cosas que son específicas de su personaje. Si quieren un plan ofensivo. Un poquito más involucrado. Un poquito más barroco. Van a tener que entrar a los detalles específicos de su personaje. Lo que pueda ser el suyo, ¿no? Y tal vez van a tener que empezar a estudiar las opciones de movimiento. Sidesteps. Cosas así del estilo. Pero, para empezar. Esto que les acabo de decir. Es suficiente para empezar a abrirse al mundo entero de Tekken. Y espero hacer videos que entren a eso. Pues hablando en español mexicano, ¿no? Dentro de lo posible. Porque hay cosas que no son tan sencillas de traducir. Pero, bueno. Yo fui Ro y esto fue el tutorial básico de Tekken. Y los veo en la que sigue. Hasta luego.